Música Bañándose el corazón, me cagó algo ya y te poma Se me halla monboroma, acuaba te sacaú Si, que da hoy consecutú, me pone un carú Te saca, pelle yo juro, vais a te copa tú Upero ama y asumí, amo para jure y quere Bañándose mi tapene, antojo mante ajeza Ocugeba o miñana, mi mora es tu tonte Bañándose mi tapene, para jure y quente Lo ves a tajá, ay, moa Bañándose mi tapene, antojo mante ajeza Ajeza mi tapene, ajeza mi tapene, antojo mante ajeza Ajeza mi tapene, ajeza mi tapene, ajeza mi tapene, antojo mante ajeza Bañándose mi tapene, ajeza 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 Gracias por ver el video.